Bendecidos, tu hermano Willy Vanegas, ministrándole a tu espíritu con un mensaje más de gracia y por gracia. En el estudio de hoy, ¿Por qué encarnarse? En Juan 1, 14 dice, Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Recuerdo que en mi recorrer como evangelista de la gracia de Dios, comencé a visitar la iglesia creciendo en gracia de Puerto Rico. Su pastora, quien había conocido al comienzo de la década del 80 en Hartford, Connecticut, era un profundo predicador de la gracia, pero ahora había cambiado su predicación. El énfasis que hacía era que había dejado de predicar a Jesús de la carne por el otro, el que resucitó de los muertos. Bueno, esto metafóricamente se oye bonito, pero yo sabía que en las palabras de José Luis tenían otra connotación. Era un hombre que todo se lo captaba al instante. Pues yo había estado en su casa, había conocido a su esposa, a sus hijos, pero ahora había cambiado aquella predicación sana de la gracia de Dios por una predicación diferente. Tuve que dejarla con esa congregación y irme porque, aunque era mi amigo y habíamos estado, cuando yo estudiaba en el seminario Bautista del Sur, él estaba como evangelista de los Bautistas del Sur aquí en Puerto Risco. Y muchas veces nos encontramos por ahí en algunas iglesias, pero yo tuve que dejar su congregación porque la idea de él ahora era quitar la divinidad de la salvación que es en Jesús de Nazaret. Y me preguntaba por qué ese cambio, pero después supe que él se hacía llamar Jesucristo hombre. Y ahí es donde estaba el quitarle todos los méritos y la divinidad a Jesús de Nazaret. Jesús hecho hombre, Jesús enviado por el Padre en cuerpo humano. Pero si toda nuestra predicación tiene que circular alrededor de esto, mi hermano, sin Jesucristo hecho carne no somos nada. Pero lo de él era quitarle la divinidad para él sentarse entonces, seguro. Vemos como Satanás tergiversa y minimiza la obra de Jesús en carne. Yo me pregunto, ¿y de qué le sirve a la humanidad un Jesús en los lugares celestiales? Pero que su sangre no limpie de pecados, que su carne no sea el pan de vida y que su resurrección no garantice la nuestra. Pero dicen, es que nuestra garantía de salvación está en que fuimos predestinados de antemano, pero fuimos predestinados para ser salvos en la obra redentora de Cristo. Así que tenemos que venir al Nazareno obligados, si no, ¿cómo podemos ser salvos? Pablo dice, si no creíste es en vano y todavía estáis en vuestros pecados. Pero es que creen que el pecado ya no existe, pero lo que le da vida al pecado es la ley. Y Jesús dijo que él no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. O sea que la ley está en vigencia a los incrédulos, a los que no son de Cristo, está en vigencia todavía. Cristo nos sacó de la ley y nos introdujo en su reino. Dice la Biblia que él nos ha trasladado el Padre al reino de su amado Hijo. Aquí no está en vigencia la ley. Eso fue lo que él vino a cumplirla por nosotros los creyentes. Yo creo que Cristo te traslada a su reino y te salva para siempre. Yo lo creo así. ¿Por qué Cristo se encarna? En Juan 10, 1, 2 dice, De cierto, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Es decir, no es desde los lugares celestes como se disputa el señorío sobre las ovejas, sino encarnándose y dando la cara y la vida por ellas. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Desde los lugares espirituales y donde no te ven ahí cualquier cosa, tú puedes creer y decir. La cuestión es, aquí, en carne, mi hermano, la intervención de Satanás es contraria a la voluntad divina. Pero muchos le han dado al diablo poderes y autoridad que nunca ha poseído en este mundo. Aquí, el que a quien Dios dejó en la tierra fue a nosotros los humanos. Primeramente a Adán, que le dice, Enseñoreate, sobre todo las bestias, las aves, lo que haya ahí, ponle nombre y vive feliz, tranquilo. Ni Dios le puso tantas cosas, ni tanto requerimiento, ni tantas cosas que hoy existen que andan poniendo por ahí. No le dijo, ser religioso, tengo una religión, tienes que ir a hacer esto todos los días o cada, por las noches. Nada de eso lo dejó libre, enseñoreate y gózate de la vida. Lo que pasa es que el hombre le obedeció a las mentiras del diablo. Y ahí fue que vino el asunto. Vendió al diablo su señorío. Y de ahí es que el diablo dice que él es el dueño y que a él se le ha dado esto y que se le ha dado lo otro. Pero él es un mentiroso, como lo dijo el Señor. De aquí en adelante hablaremos sobre la guerra espiritual. Dice en primera de Timoteo 3.16 Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne, se hizo carne. Él dice en el Antiguo Testamento, yo Jehová, yo mismo iré y pastorearé mis ovejas. Y el Señor dijo, yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida. Y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando fue recibido en gloria, dice la Biblia que estas potestades tiraban sus coronas al piso. Decía diciendo, tú y en la gloria, tú y en la autoridad. Aquí está mi corona en el piso para que tú hagas como tú quieras con nosotros. Porque tú nos has comprado y nos has redimido. No sé qué es lo que había en el cielo, pero esto sucedió arriba en gloria, dice la Biblia, cuando el Señor fue recibido. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, aún en los ángeles notó necedad. O sea que los ángeles no estaban inmunes a caer o a pensar o tener algún pensamiento necio. El único que dijo, yo y mi Padre somos uno. Y lo que yo pienso es lo que piensa mi Padre. Y lo que mi Padre piensa es lo que yo pienso. Y lo que yo hago es lo que hace mi Padre. Y lo que hace mi Padre es lo que yo hago. Es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que siempre existió con Dios. Juan 1.1 dice, en el principio del verbo y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sino por él, por medio de él. Así que ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Padre. ¿Cómo no lo sé? ¿En qué forma no lo sé? Pero separado en un sitial que no era el mismo sitio de los ángeles. Porque los ángeles fueron creados. El Hijo fue engendrado. Siempre ha existido. En cualquier lado del Padre siempre ha existido. Pero los ángeles fueron creados. Igual que los cielos. Igual que la tierra. Igual que los hombres. Que fueron primero. Yo imagino que los cielos fueron creados primero antes de los ángeles. Porque en los cielos es que ellos viven. Y se juntan. Dice que hay unos tiempos en que se juntan y hacen asambleas. Y Dios pregunta y ellos contestan. Eso es lo que se ve allá en Job. Y Satanás tenía acceso también. Pero el Señor Jesús dijo. Ahora es que es echado el príncipe de este mundo del cielo. O sea que esta es una guerra librada por el Creador contra Satanás. Cuando la Biblia habla de ángeles se refiere a otras creaciones en otras regiones. Ya lo dije. De los cielos que Dios crió. No son la morada de Dios. Porque Dios crió los cielos y la tierra. Los ángeles son criaturas creadas súbditas a su gobierno universal. Dios como soberano tiene potestad de intervenir en los asuntos de su creación. Pero él es íntegro a su palabra. Y le había dado palabras de señorío a Adán. Dios no esclaviza a nadie. Pero ya Satanás se había adueñado de nuestro planeta. Y Dios planifica nuestra redención. Haciendo pacto con Abraham. Formando un pueblo que le fuera fiel. Libre de la potestad de Satanás. Para hacer nacer al Mesías. Que nos iba a liberar. Pero la serpiente era astuta. Se refiere a Satanás. Que se escondió detrás de una serpiente. Para desacreditar la veracidad de Dios. Diciéndole a Eva que Dios les había mentido. Dios no puede ser burlado. Y no dejaría impune esta afrenta que Satanás le hizo. ¿De qué forma Jesús vencería al diablo? Filipenses 2.7 dice. Sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo. Y se hizo semejante a los hombres. Dios no tomó ventaja por ser soberano. Dice la Biblia. Dios estaba en Cristo. Reconciliando al mundo consigo mismo. Al encarnarse le dio todas las ventajas al diablo. Cuando Satanás lo tienta en el desierto. Jesús no obedece a sus insinuaciones. Sino que más bien le dice. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Y solo al Señor tu Dios adorarás. Le estaba diciendo como le dijo a Felipe. Tanto tiempo y no me has conocido Felipe. Pero aquí se lo estaba diciendo al mismo Satanás. Yo el que estaba cuando tú eras criado. Yo mandé a que hubieran tamboriles y para tu nacimiento, a tu creación. Y no me has conocido. No me conoces. Lo bueno es que Felipe se humilló y adoró. Ahora el diablo no puede tocar ni siquiera un pelo nuestro. Ni un ángel o extraterrestre. Llámese como se llame. Que venga de donde venga. Si no viene en el nombre de Jesús, los que conocemos la Biblia conocemos esto. Fíjate lo que Cristo dijo en Juan 8, 44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Pues es mentiroso y padre de mentira. Mira, mira, dice que desde el principio él ha sido homicida. Que no ha permanecido en la verdad. Que es un mentiroso. Así que él cuando hablaba con, estuvo hablando con Eva. Le dice, no hombre, con que Dios te ha dicho que no coman de los frutos. Y Eva, Eva, Eva le contestó bien, fíjate. Dice, no, nos ha prohibido de aquel fruto de allá. Pero no de todos los frutos. De todos los frutos podemos comer. Dios los está engañando. Cuando ustedes coman de ese fruto, ustedes verán que van a ser como Dios mismo. Y van a conocer todas las cosas. Van a hacer esto y lo otro. Y le llenó el cerebro a Eva. Y Eva, pues, le hizo caso a una criatura antes que al Creador. Pero más castigo merece aquel que engañó a Eva. Porque Eva no fue creada ni Adán con toda la sabiduría que tenía este ángel. Dice que, pues, no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. A esa socorrió Dios. Con esa tuvo misericordia. Con nosotros los creyentes, sea de la descendencia sanguínea o de la descendencia según el Espíritu, su simiente que es Cristo. Pues somos bendecidos con toda bendición por el Señor, porque tuvo misericordia de nosotros. Cristo te hizo libre para que vivas en paz hasta que te reúnas con Él y te enseña cómo escapar de toda trampa. Su palabra es como una espada de dos filos que arremete contra toda fuerza diabólica. Satanás no tiene ya voz ni voto en el cielo. Él fue echado. Se vale de la ignorancia aquí de quienes él manipula. Que pudieran ser gente que tú aprecias. Hasta familiares. O se vale también de tecnicismos legales para fastidiarte la vida porque él conoce las debilidades del hombre. Primera de Juan 5.20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta era una guerra espiritual. Por eso se encarnó Jesús. Tenía que ser obediente al Padre, no a Satanás. Si tú eres el Hijo de Dios, haz esto y haz lo otro. No, no, yo no vine a eso. Tú me perdonas, pero yo vine a obedecer a mi Padre, al que me envió a hacer su voluntad. A ese es que yo voy a obedecer y voy a dar mi vida. Y mi Padre, ese es el trato que hicimos y eso es lo que acepta mi sangre por la vida de toda la humanidad. Bendecidos. 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 Gracias.